Pues mira, yo te puedo contestar, y de hecho es curioso porque de los primeros videos que yo hice y que tuve muchas confrontaciones, la mayor parte al inicio fue con ateos de otros canales o personas que me veían, hablando de que yo no parecía un ateo, o sea realmente pues me cuestionaban, no me criticaban por muchas cosas, entonces tuve que hacer un video hablando de que es el ateísmo. Como bien dicen, yo te voy a decir lo que yo opino porque no quiero que nadie se sienta ni ofendido, ni tampoco que se adjudique lo que yo opino porque yo no soy la verdad absoluta, sin embargo a mi me gusta hacer una distinción en este caso, hay una cosa que es el concepto y otra cosa que es la definición, y ahí te va, la definición para mi es simplemente no tener Dios, pase lo que pase, todo lo que conlleva después, todo ese plus, no importa, si tu no crees en Dios, simplemente estas dentro del ateísmo, pero el concepto es diferente, el concepto no es una definición tal cual, sino es algo que nos apropiamos, que lo hacemos nuestro, entonces yo no creo en Dios, pero me porto diferente, yo no creo en Dios y voy a hacer esta cosa, entonces no sé, y de hecho acabas de dar en el clavo, hace muchos años como se manifestaba un ateísmo, diciendo ok, no creo en una deidad, sin embargo soy espiritual, no creo en una deidad, pero me gusta el hecho de manifestarme con la naturaleza, y siento una vibración, y no sé esas cosas, de hecho actualmente, eso prospera, y es algo que vamos a, espero abordar más adelante, porque es un vicio que se está haciendo en la actualidad, pero tal cual, el ateísmo es no creer en Dios, en definición, y ahí siento yo y pienso, que entraría cualquier persona que no crea en Dios, ya después, la historia personal de cada persona, las creencias que tenga esas personas, la actividad que conlleve su manifestación de creencias de cada persona, va a crear un concepto, y ahí radica el hecho de que, se puede decir que, como cualquier religión, el ateísmo está versificado por el concepto personal de cada persona, y esos conceptos personales se pueden hasta agrupar, porque tristemente somos así, nos agrupamos, muchas veces yo puedo tener, como los seguidores que yo tengo, hay gente muy afín a mí, que dice, ah, me gusta cómo lleva el ateísmo del antihéroe, y me identifico con él, y ese ateísmo me gusta, me gusta cómo lo presenta, me gusta cómo lo dice, me gusta lo que hace, pero va a haber un punto, un punto muy probablemente en el que no esté de acuerdo conmigo, y va a decir, mmm, ya no es igual, fíjate que yo lo veo de otra manera, y eso se manifiesta, de hecho, ahora con el encuentro que va a haber en México del Libre Pensadores, hay manifestaciones conceptuales de ateísmo muy diferentes, que pueden estar no de acuerdo conmigo, pero lo que nos reúne es el hecho de sentir que, pues yo no creo en Dios, y siento que hay una problemática, que conllevan una moral y de acciones que los religiosos te quieren imponer, entonces, es obvio que nos podemos agrupar por los conceptos que nosotros mismos creamos del ateísmo, pero el ateísmo como definición es no creer en Dios, las demás manifestaciones, a mi punto de vista, vienen de un plus personal, y que se agrupa en lo que tú te sientes conforme la otra persona manifiesta, de ahí en fuera, es lo que hay.